Johnny, 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 despierta Johnny, Johnny está muerto Suelta a Rima Blada que vamos pillando el tiempo, trompeta y fuera el cadre que llegó el puto sargento ¿De dónde es usted? Recluta, mire señor, yo vio donde cago mis muertos, fantasía postuleo Señor, me crié Fijo en la canción concreta, culo molla entonces maricón y junkie Seguro en algo más que decirle a mi culo, apetoso, cara de cromo bueno, vive un tiempo en llanera El humo, Aleón, demonios, cuánta droga en un lugar tan pequeño es suficiente en lo que es ella de este culo inquieto No le quieren de ningún lado, a ningún lado pertenece por lo que me dices más a su puta vida Johnny, 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 despierta Johnny, 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 Johnny En este instante eres la puta a mi servicio Comerás tanto que te agacharás en restaurant Eres el recluto a chupa chus Te voy a dar palo por culo Hasta que sueñes con la bandera de jamón Mira, mete, putita gacha Esto no está cansado Ni estás en serio, ni plantamos, ni comemos Carballones vas a vomitar los calos Los tragos, las líneas subvencionas Por tus bajadas de pantalones Ya vas a morir, aquí os sale choc Puto mal y me rendirá respeto Como a nadie más a mí Si tienes el honor y nos pulsamos Por el muro, por el puto Paseo de los calabotas, las líneas putas Que tú rendías al mismo chulo Vas a jugar la tienda que eres y más Porque yo lo digo hasta que quedes reino Como un cantante de po Japonesa borrarán mis huevos hasta que detestes los chupidos Te vas a encajar, en ti os cierras Morirás desde el amanecer Y otro día te lo aseguro Cuando pierdas el juicio de todos Te daremos dioses entre todos De madrugada para que sepas lo mucho que te queremos Si mal es lo que alcanzas, tal vez tengas suerte Si mal es tan sagrada, ser hipismo al ántimo Y poder son eso de mi la vida Más agradecido a un perro cedo Pero yo te voy a dar razones pa' vivir soltado Estás en el infierno y no eres bienvenido Ya estás muerto Y de misericordia pa' los perros sin amo Yo soy tu dueño Que Dios se amplia desde tu alma Ya, ya, ya One, two, brown Yoni, yoni, yoni Suelta el ritmo, brota Llevamos niños de tiempo Tromita y fuera el cátedra Y llevo el puto sarjado ¿De dónde sustenme, puta señor? No quiero Yoni, yoni, yoni Desde el instante en esa puta a mi servicio Te voy a dar malo por culo Hasta que sueñes con la bandera de Japón NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Chupa 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!